Hace unos días tuvimos una reunión presencial que la necesitamos, hacía tiempo que no la teníamos, nos veníamos conectando por Zoom, por biollamada, a través de mensajes de texto con los presidentes y presidentas de los centros, y entre esas cosas surgen los distintos requerimientos que tiene cada uno de los centros y cómo nosotros pensamos desde los distintos actores o instituciones, en este caso, el fortalecimiento de los mismos. Veníamos trabajando con el área legal y técnica del municipio en proyectar capacitaciones puntualmente para los adultos mayores y en este caso para los centros de jubilados. Y esto lo empezamos a evaluar con los distintos equipos técnicos aquí en PAMI, con el equipo de sociales y con parte del equipo de la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, lo que tenía que ver con la estructura de cada uno de los centros, cuál es el rol de la comisión, cómo promover más acciones que tengan que ver con más equidad, igualdad, garantía de derechos, para que ellos después también sean multiplicadores para todos los socios y socias de esos centros. Es un poco este tipo de capacitaciones que van a empezar a surgir para los centros, un poco la necesidad de ellos y la necesidad nuestra también de que cada una de las distintas comisiones vaya repensando también cuál es el rol de ellos, no solamente dentro del centro, sino en la comunidad. Y para eso, obviamente, las distintas instituciones lo que tenemos que hacer es brindar las herramientas necesarias. ¿Cuándo empiezan con estas capacitaciones? La próxima semana vamos a hacer dos capacitaciones semanales para los diferentes centros, ya tenemos armado el cronograma, la idea es que puedan participar todos los centros de la provincia y otros centros que también estamos promoviendo que se sumen al espacio de talleres y de las distintas acciones del área de sociales, como por ejemplo, que por ahí nos vieron reunidos hace un tiempo atrás, todo lo que tiene que ver con centros jubilados de ATE de la provincia y otro centro que es Las Lengas, que estamos articulando nuevamente y trabajando con ellos para que sean parte nuevamente del PAMI.